No, pero no lo entendí. El final. No, pero no lo entendí porque al principio dice... No, no es un palo. No, al principio dice, si está respaldado por un buen equipo atrás, es una cosa. Que vayan solos, evidentemente es otra. Entonces yo digo que si juegan los jugadores que juegan siempre, Busto, Pezela, Paulo Díaz, Craneviter, Simón es un joven, pero ya hace un rato aplomado en el equipo, ha firmado. No entiendo por qué no podría entrar Mastantón o Echeverry. Para mí no los quiere de salvadores. Lo que le está diciendo es, no tienen que ser nuestros salvadores. Si hay un buen equipo, una pieza más. Pero de salvadores recurrir ahora... Hay mucho de potencial, hay mucho de futuro. Pero hay desesperanza a la gente de River. Porque si está diciendo que no... Entonces no lo pone porque no hay un buen equipo detrás. No, no, pero un equipo es buen funcionamiento, que no es lo mismo. El River no tiene un buen funcionamiento, está claro. Pero ¿qué es el salvador? El salvador que el equipo juegue como está jugando, que no... La verdad, lo mejor para un chico, en líneas generales en el fútbol, en la historia del fútbol, es que un equipo que anda bien, el chico se da un elabón más. Ahora, si el equipo no anda bien y vos querés que Echeverry, Mastantón, bueno, chico, dale, entre y salven, ¿no? Eso no lo va a hacer. Por cualidades que pueden dejarte sacarse un hombre de encima, en algún momento, claro. Pero creo que el otro día, con Defensa y Justicia, los tiró a la cancha, los dos, para ver justamente esta situación. Y me parece que la evaluación interna que hacen es que son jóvenes, a los cuales todavía les cuesta imponerse en estos partidos. Pero más a favor de los chicos. Porque si vos lo estás poniendo, ¿con quién jugaron el otro día? ¿Con Defensa y Justicia? No, ¿con qué jugadores, compañeros? Con un equipo alternativo se podría... Que juega Nacho. Bueno, Lanzini jugó el otro día. Un gran evita, que juega Lanzini. ¿Y cuáles los jugadores que habitualmente juegan? ¿Por qué no van a ser uno más con las características para que ellos después puedan jugar? Yo no sé si no esperaba más. Yo creo que le rindieron menos de lo que seguramente imaginaba. ¿Por qué le arrancó con ellos? El partido con Talleres... Yo estoy seguro que si a Gallardo le pregunto, y a Ortega le pregunto, y a Sabiola le pregunto, si con 17 años, con 18 años, cuando ellos tenían esa edad, se sentía capacitado de jugar un partido, te van a decir que sí porque la rompían. La rompían. Yo creo que lo que hay es una evaluación de que son chicos con un potencial enorme, pero que no están marcando la diferencia en el campo de juego, como para tirarlos a la cancha en un contexto de partido. A todo o nada, y donde claramente si entran, es porque vos lo estás poniendo como, bueno, salvenme, porque lo que hicieron hasta ahora no jugaron. No tienen cuatro partidos seguidos tampoco ninguno. Más tanto uno, ¿cuánto juega de titular partidos seguidos? ¿Esos son los chicos o el equipo? Por característica. Que no son los chicos, que los chicos tienen esa explosión, después entran en una meseta. Pero si el equipo está empatando, o incluso está perdiendo, ¿no los ponés? Sí, sí. Porque no son los salvadores. Sí. Pero si los estás poniendo con 17, 18 años para que te salve y te pueda empatar al partido. Pero es un momento. ¿Por qué no lo ponen a Estrada? ¿Qué diferencia hay? Porque no los ve bien. Yo creo que es eso. A mí la declaración es que no los ve bien. ¿Y lo va a ver bien para dar vuelta al partido? Claro que sí. Pero Mariano, entonces todo lo que va al banco no puede entrar ninguno. Pero explícamela que fuiste jugador de fondo. Yo no lo entendí. No lo entiendo. Ves mejor a uno que a otro. Ahora, no quiere decir que al que ve peor que está en el banco no puede entrar a quien ve mejor. ¿A quién lo ve más jugador de impacto que jugador que puede asumir responsabilidad? No lo sé. Estoy hablando de lo que dijo acá. Pero estaría metiendo al mismo chico de 17, 18 años. ¿Y por qué estoy buscándolo desde el banco para que si el partido está empatado? Con el rival que se ha corrió 70 minutos, el chico de Tranfresco y entra distinto. Yo insisto. Yo creo que no los ve bien y no debe querer decir que no los ve bien. Si bastantudo me rompe cada vez que juega, va a jugar. Pero se nota en la declaración que no los ve bien. Porque habla del futuro, en el potencial que tiene el potencial. No, al contrario, lo protege. Se hace cargo él de que no los pone. No está culpando los chico de los jugadores. No, no, no. Pero deja entrever que no le gusta el rendimiento. Pero no tiene River un solo mediocampista desde hace un tiempo por arriba de los seis puntos. Uno solo. Uno solo no tiene. Dame uno. Dame un nombre. Pero pará, pará. Si los tuviera o tuviese, ¿no estaríamos hablando de los que están afuera? Sí, sí. Estamos hablando de los que están afuera. No, precisamente es al contrario. Estamos hablando de los que están afuera porque los que están adentro no muestran nada distinto. Y acabo de decir lo mismo que vos. ¿Podés me gritar? Entonces, sí, pero sí. Es que es lo mismo. Si tuviera o tuviese jugadores por siete puntos, no hablaba de los que están afuera. No hablaba de los que están afuera. No, no. Vos lo que me estás diciendo es que tienen que entrar en el segundo tiempo por lo que dice Marcelo Gallardo, que es para que generen que sean salvadores en un ratito y no salvadores en 90. Al contrario. Sí, sí. No, contá. Las palabras salvadores las sacó porque no lo quiere. Bueno, listo. Que te cambien el partido en un momento determinado. Ahora yo te hago una pregunta. Solari es titular o suplente. River fue un desastre en Brasil. Y bueno, y entra para cambiar el partido. Perdón. River fue un desastre en Brasil. Un desastre. No partió en 90 minutos. Está dando el mismo peso a los Solari, a los Echeverry, o a los Mastantuono, para que en un momento lo que no hicieron los titulares me lo den ellos. Que él mismo está diciendo. No tienen que ser los salvadores. Pero porque... No. Y de entrada está jugando en un conjunto ya armado. Pero vos siempre ponés a los 11 que ves mejor para no llegar a eso, que entre alguno y te cambia la ecuación. Vos ponés a los 11 que ves mejor para... ¿Quiénes son mejores hoy que esos chicos? Ninguno. ¿Quién está rindiéndome con Mesa? ¿Quién está rindiéndome con Mesa? ¿Quién está rindiéndome con Mesa? Es una cuestión de visión del técnico. Para mí, nosotros analizamos a los chicos como chicos. Quizás yo digo que tienen que jugar Mastantuono. Pero si analizamos los apellidos, Mastantuono y Echeverry están jugando igual que Mesa, que Simón, que Craneviter, que Villagra. Es lo que recién decía Leo. Pasa que le ponemos la óptica de son chicos. Ahora, en el rendimiento, si agarrás el apellido, es lo mismo. Podés decir Nacho Fernández, podés decir Echeverry, podés decir Mastantuono. Ante lo mismo, apostás a la experiencia y al rodaje y no a exponer un chico. No te da algo distinto. Digo, Mastantuono. No te da una zurda que no tenés en el plantel, con una pegada que puede, en algún momento, hasta salvarte desde el arranque. Porque Rive tiene que salir. Mañana, al minuto uno, a llevárselo puesto. Porque son tres goles la diferencia. Y eso quiere son Mastantuono. Sí, pero para Nico, ¿por qué decís exponer? ¿No sentís que los chicos tienen un changui más que los experimentados, que ya acarrean otro cansancio en la gente? Vengo sosteniendo que para mí, sobre todo con 16 años, 17, sos muy joven para cierta clase de exigencia y competencia. Condiciones le sobran. Son dos fenómenos o serán dos fenómenos. Hoy, lamentablemente, cuando les tocó entrar en partidos de Copa, no lograron marcar esa diferencia que marcaban los Gallardo, los Ortega, los Saviola con 17, 18 años. Entonces, ante esa paridad, imagino que se le debe apostar más a la experiencia, al rodaje, al anónimo, y tenerlo como una alternativa. Yo coincido un poco con lo que dice Gallardo. Después, a ver, si vos me decís, Mastantuono agarra la pelota, se saca tres tipos encima, ¿y cómo no lo vas a poner? La experiencia es que te cambie el ritmo del partido. Porque por más que, digamos, tienen experiencia, que no sea solamente para hablar con el árbitro. Que te cambie el partido. No, pero estoy de acuerdo. Bueno, pero me tiene que cambiar el partido la experiencia. Ponemos todos jugadores de experiencia que jueguen el mismo ritmo, el mismo paso en la cancha, que no se saquen un tipo encima, que tal vez con un pelotazo... No, no, es que supongo que no debe pensar eso. Yo creo que si lo pone a Lanzini, debe ser porque siente que le va a dar algo. Si lo pone a Mesa, como se interesó Riven en la contratación de jugador, es porque cree que Mesa le va a dar algo. Yo estimo que debe ser por eso. Y que debe ser un partido muy caliente. Sinceramente, ahí sí me saca una ventaja a Gallardo, cualquiera que juega el fútbol, porque yo no sé lo que se siente entrar 0-3 a un partido donde va a haber 90.000 personas, que es a todo o nada. ¿Se termina o se sigue? Se debe haber una cuestión anímica, de semblanteo, y que Gallardo, manejando el grupo, debe saberlo mejor que nadie. A mí me parecen dos pibes extraordinarios. De hecho, uno está vendido en una cifra millonaria y se va a ir, lamentablemente, cuando conté acá que Riven está haciendo el intento para que se quede un tiempo más que se eche a Riven. Y más tanto uno, ojalá lo puedan sostener mucho tiempo. Ahora, para mañana, y claramente Gallardo no lo ve. ¿Y a quién ve? ¿A Mesa? Que todavía no hizo un partido bueno en River. ¿Y qué hace yo? A Nacho Fernández, que no está en su mejor nivel. No, yo creo que Mesa, Lanzini, Simón y Craneviter puede ser la mitad de cancha mañana. ¿Cómo para Mesa? Mesa, Simón, Craneviter, Lanzini puede ser la mitad de cancha mañana. Bueno, la verdad que es estoico de la gente que va a ir a la cancha. Bueno, está muy bien eso. Porque tampoco le bajes el precio, son muy buenos jugadores. No, pero muchachos, pero ustedes me dicen que River va a poner la misma mitad de cancha que jugó el otro día, prácticamente. Entonces, la verdad, parece como que no pasó nada. Sí, no jugó, Craneviter no jugó. ¿Cómo lo viste al Piti Martínez? Lo decimos. Muy bien. ¿Te gustó el Piti? Mucho. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.